Rojo, soy Nuria, Nuria Fuster del colectivo AMBRE. AMBRE es un colectivo de artistas que sirve como plataforma de producción de obras artísticas. La crisis que estamos viviendo es totalmente exportable al mundo cultural y artístico, que también se está viviendo un momento de crisis, tanto en las ferias, galerías, todo se tiene que revisar, se tiene que replantear, y la cultura también, o sea, la forma de comunicarse con la sociedad y creo que básicamente hay que hacer un planteamiento de base. Como que todo está muy encorsetado y queremos exportar modelos que hemos visto fuera, donde todo es mucho más poroso, todo es mucho más libre, abierto. Como artistas nos estamos planteando cuál es nuestra posición, replantearnos nuestra figura, nuestro espacio, nuestra voz y reivindicarnos de alguna manera. Verde. Hola, soy Luis Felipe Talo y junto a Nuria Fuster, Pablo Balbuena, Antonio Lozano y últimamente también María Azcoitia, participamos del grupo AMBRE. AMBRE en la actualidad lo que pretende es tratar de, como en un inicio, unir y juntar las inquietudes de gente que le interesa la cultura. Quizás se contempla siempre en torno a un fin artístico, a un fin económico, a un fin, siempre en una especie de política de fines, y a nosotros nos interesa más bien una política de inicios y de desarrollos. Creo que la línea siempre, primero nace en potenciar al individuo, el hecho de que la gente sea fuerte y tenga clara cuál es su misión o su idea de qué debe hacer la realidad, no que a alguien le tenga que determinar aquello que tiene que hacer. Potenciar y dar confianza a la producción española artística, es decir, que yo creo que puede ser absolutamente contemporánea y válida como lo puede ser en cualquier otro país. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!